¡Suscríbete al canal! Adolfo Ibañez, Claudio Agostini. Claudio, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a partir con el tema del momento, ¿cierto? Que ha sido el debate, incluso algunos senadores, escuchamos por ahí de Chile, vamos apoyando la idea de que el gobierno se abra a negociar la reintegración del sistema. Primero preguntarte a ti, ¿qué pasa si se negocia la integración? Es que la pregunta es qué es lo que saldría al final. Porque de las cosas curiosas que hay cuando se discute es que se habla de reintegración como si hoy día el sistema no estuviera integrado en ningún componente. Y tenemos dos sistemas generales, uno que es 100% integrado y uno que es semi-integrado. Entonces, hoy día ya existe integración en uno de los dos regímenes. Entonces, como para ordenar la discusión, lo primero es reconocer que tenemos dos y uno ya es integrado. Lo segundo, desde el punto de vista de las prioridades, yo creo que lo más relevante es que tengamos un sistema. Parte del problema que dejó la reforma al 2014 es precisamente que hay dos sistemas generales, uno 100% integrado con base atribuida y uno semi-integrado con base retiro. Y cómo conversan esos dos sistemas es complejo, genera además espacios de ilusión. Yo puedo tener un conjunto de empresas y filiales y tengo algunas en este régimen, otras en este otro. Y bueno, se empiezan a abrir espacios para traspasar platas de un lado a otro. Se hace más difícil administrar el sistema, más difícil fiscalizar y se generan espacios de ilusión. Entonces, mi primer punto sería definamos un sistema. Uno de los dos, digamos, ¿no? Un sistema. O sea, que la meta sea tener uno. Y ahora cuando entramos a cuál debería ser ese uno, yo soy fuerte partidario de que ese sistema sea integrado. Y la razón es que uno de los objetivos de la política tributaria es tratar de ser lo más neutral posible. Y eso implica generar pocas distorsiones. Para que eso se logre, uno quisiera tratar todas las fuentes de ingresos de la misma forma. Cosa que tú eres trabajadora dependiente, tienes un sueldo, otra persona es trabajadora independiente, boletea, otra persona es empresario, saca utilidades. Si todos tienen los mismos ingresos, deberían pagar exactamente lo mismo en impuestos. Cuando yo rompo eso, no solo pasa a ser inequitativo. Tú ganas lo mismo que yo y pagas menos o más. ¿Por qué? Sino que además se abre un espacio a ilusión y a tratar de buscar trampa al sistema. Si los dos ganamos lo mismo, pero tú pagas menos porque eres o empresaria o empleado o lo que sea, bueno, me conviene entonces disfrazarme de lo que tú eres para tratar yo de pagar menos. Entonces eso complica el sistema. El sistema integrado ayuda a que efectivamente personas que ganan lo mismo paguen lo mismo. No es suficiente, pero es una condición necesaria para que eso sea posible. Y por eso que lo mejor es un sistema integrado. Ahora, ¿vale la pena, que también ha sido el debate entre los expertos, una reforma tributaria, que se aprobara esta reforma tributaria, pero sin la reintegración, digamos, como sistema único, que ha sido considerado como el corazón de la reforma que impulsa el Ejecutivo? Mi mayor preocupación es que ojalá podamos cerrar el tema tributario por algún tiempo razonable. Uno siempre está haciendo ajustes, siempre hay temas nuevos, pero uno puede ir haciendo ajustes pequeños a un sistema tributario en la medida que surgen algunas cosas. Pero tú dices que no estar haciendo una reforma cada cuatro años. Pero que cada cuatro años nos replanteemos todo el sistema tributario es complicado. genera desincentivos a la inversión, genera incertidumbre, tiene costos para la economía y el funcionamiento de la economía tiene costos. Entonces, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en un sistema tributario con algunos componentes globales y estamos razonablemente de acuerdo, es una buena pregunta si tiene sentido seguir con la reforma o no. Porque si vamos a hacer algo que va a ser como la anterior, que a última hora se van a poner de acuerdo y va a salir un camello con tres jorobas y ahora vamos a hacer lo mismo a tener un camello con cinco jorobas y seis patas, no es evidente que va a ser mejor. O sea, lo que tú planteas en el fondo es que ojalá, si esta reforma avance, se sanje el tema tributario por los próximos 20 años o por los próximos 30 años. No sé si 20 o 30, suena un periodo demasiado largo, pero por lo menos que el corazón del sistema, que uno diga, mira, sí queremos recaudar con estos impuestos, impuestos a las empresas, impuestos a las personas, IVA, impuestos a las externalidades negativas como alcohol, cigarrillos, eventualmente azúcar, diésel, gasolina. Yo digo, ok, este es el paquete con el cual vamos a funcionar, esta es la estructura y vamos a eliminar estas exenciones, vamos a eliminar estos regímenes especiales. Ok, estamos de acuerdo. Eso, zanjar eso por un periodo largo me parece esencial. Y después sobre eso uno puede hacer ajustes y subir un poco las tasas, bajar un poco las tasas, si hay espacios de ilusión, ir cerrando los años a años, pero son cosas en el margen. No, claro, pero si no tú sientes que podría eventualmente suceder que en el próximo gobierno, del color político que sea, podría volver a discutirse el tema de una reforma tributaria, porque ya lo tuvimos en el segundo gobierno de Bachelet, ahora de nuevo se está discutiendo una reforma tributaria. Sí, y yo lo encuentro complicado. O sea, ese es el resultado de no haberlo zanjado bien el 2014. O sea, recordemos que en la reforma del 2014 entró la reforma en este sistema más global de impuestos a las personas y a las empresas con un sistema único, que era 100% integrado con base de vengado. Esa fue la propuesta del ministro Arena y de la presidenta Bachelet al Congreso. Se aprobó en la Cámara. Y en el Senado surgió este segundo régimen semi-integrado con base de retiros. Claro, y hubo las modificaciones que conocer. Exactamente. Y ahí uno empieza a ver las contradicciones que uno quisiera tener más explicaciones. Todos los que en ese momento estaban en el gobierno de Bachelet y eran partidarios, defendieron un sistema 100% integrado. Fue lo que presentaron en el Congreso y fue lo que defendieron en el Congreso. Y hoy día gran parte de ellos están en contra de que sea integrado. De hecho, ya que tocaste ese tema, quienes se oponen, o la mayor parte de quienes se oponen a volver a este sistema 100% integrado, dicen que beneficia a los más ricos. Y por eso se oponen. Incluso se ha planteado la idea, o ha surgido nuevamente la idea de bajar los impuestos corporativos, pero no reintegrar el sistema. Lo cual a mí me parece que es avanzar en la dimensión equivocada, no en varios aspectos, en la dirección equivocada, perdón, no dimensión, en la dirección equivocada por varios aspectos. Uno, cuando tú separas mucho la tasa de las personas de la de las empresas, tienes un incentivo a disfrazarte de empresas. Y eso lo vivimos antes. O sea, hasta antes de la reforma del 2014, la tasa máxima de las personas era 40 y la de las empresas era 18. Si yo lograba disfrazarme como empresa y sacar la plata por el lado, pagaba 18 en vez de 40. Entonces el incentivo era grande hacerlo. Mucha gente me imagino que lo hacía. Ya había muchas empresas de papel que tenían ese objetivo. Hoy día esa distancia se redujo mucho. Las tasas hoy día de las empresas son 25 y 27 y la máxima de las personas es 35. O sea, hoy día... La brecha no es tan grande como antes. La brecha no es tan grande y me incentivo a disfrazarme de empresa y sacar la plata por el lado eludiendo o evadiendo es mucho menor que antes. Entonces avanzar en esa dirección, decir volvamos a bajar la tasa corporativa y generemos esta brecha de nuevo, tiene ese problema. Si tú además lo haces manteniendo el sistema semi-integrado o desintegrado, te empieza a pasar esto de que ahora dos personas que ganan lo mismo pagan radicalmente distinto. Y es cierto que la discusión se ha centrado en los más ricos, asumiendo que todas las empresas, sus dueños son todos ricos. Pero cuando uno mira los datos no es verdad. Hay dueños de empresas ricos, no tan ricos y relativamente pobres. Cuando tú desintegras, para tomar el caso extremo, le estás poniendo un impuesto fijo mínimo a todos ellos, sean ricos, sean pobres. Y el caso más dramático de injusticia tributaria ocurre no con los ricos, sino que con los pobres. Pongamos el ejemplo más simple. Si tú eres una pyme y tú eres la única dueña de una pyme y ganas 500 mil pesos al mes en tu pyme, nada más que eso. Tú con ese monto estás exenta de impuestos en Chile. Si el sistema es integrado, tu pyme va a pagar 25% hoy día. Y en abril van a decir que tú estás exenta y te van a devolver el 25%. ¿Y cuánto pagaste al final? Cero. Y es correcto porque tú estás exenta. Si ahora yo desintegro, tu empresa va a pagar 25%. Sin devolución, digamos. Exactamente. Va a llegar abril y te van a decir, usted tiene que pagar cero, muy bien, pero el 25% no se lo voy a devolver. ¿Cuánto pagaste al final? 25%. Y estabas exenta. Entonces dice, ok, bajemos la tasa para que no ocurra eso. Bájala a 10. Bueno, vas a pagar 10% en vez de cero. O sea, se podría entender entonces que un sistema... Estás pagando igual mucho más de lo que te corresponde. Se podría entender entonces que un sistema integrado es más justo pensando en las distintas realidades de los empresarios. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, si de verdad nos preocupa la justicia tributaria y la equidad horizontal, que sea integrado es lo correcto. Lo que pasa es que eso tiene que ser complementado con eliminar varias exenciones y otros espacios por donde los demás altos ingresos pueden sacar sus ingresos pagando menos. Pero eso no se debe a la integración, se debe a otras cosas. Un ejemplo. En Chile hay exención a las ganancias de capital por venta de acciones de alta presencia bursátil. Eso quiere decir, de nuevo, que si pongamos ahora al otro extremo, tú ganas 10 millones de pesos al mes, si eres trabajadora dependiente, tu empleador te descuenta y pagaste todo lo que tenías que pagar hasta la tasa marginal del 35%. Si yo gano los mismos 10 millones de pesos que tú al mes, pero comprando y vendiendo acciones en la bolsa, pago cero. Cero. Y estoy en el 0,5% más rico de Chile y pago cero, si ese fuera el ejemplo. Entonces, bueno, hay exenciones de las cuales hacerse cargo. Hay temas entonces que tú crees que también se pueden evaluar. Por supuesto, yo ojalá discutiéramos mucho más dónde están los espacios hoy día de ilusión y las exenciones que permiten que las personas paguen menos de lo que les corresponde a guardar sus ingresos. Y creo que ese es el desafío. En más a eso, Claudio, ¿te llama la atención en lo que se ha centrado principalmente el debate de los senadores o de algunos senadores de oposición con respecto a la integración, teniendo en consideración lo que sucedió el año 2014? A mí me llama la atención como este cambio de posiciones completamente opuestos. Los que defendieron el sistema 100% integrado en la reforma anterior, ahora se oponen al integrado. Y los que promovieron abrir este sistema paralelo de semi-integrado, ahora quieren uno integrado. Uno siempre tiene derecho a cambiar de opinión y si hay buenos argumentos, al revés. Habla bien de una persona. Que yo diga, creo A, y escucho tu argumento y digo, ah, estaba equivocado, mejor B, habla muy bien. Pero sería bueno escuchar esas razones. ¿Por qué los que creían que el integrado era espectacular el 2014 ahora creen que es tan malo? ¿Y por qué los que preferían desintegrar ahora creen que es tan maravilloso? Me gustaría escuchar esos cambios de opinión tan radicales en tan poco tiempo. ¿Y qué te parece, también volviendo a lo mismo, que algunos senadores de Chile Vamos, ¿cierto?, le hayan pedido al gobierno abrirse esta posibilidad de negociar la integración? A ver, a mí me gusta el sistema integrado, entonces, y creo que es lo correcto por las razones que estamos conversando. Entonces, si no vamos a tener sistema integrado, si vamos a seguir con dos sistemas en vez de tener uno, si no vamos a cerrar los espacios de ilusión y vamos a crear cosas nuevas, esto efectivamente puede terminar peor de lo que ya está, que no es muy bueno. Puede haber una reforma peor que lo que hay. Sí, mi mayor temor es eso, es que de esta negociación, si la negociación es para consensuar algo y terminamos con un esquema único, razonable, con pocas exenciones, ojalá sea eso lo que ocurra. Pero si es una negociación de sacar un poquito por aquí, sacar otro poquito por acá, dar prebendas a cada grupo de presión que quiera una exención tributaria, esto efectivamente puede terminar siendo un camello. O sea, para ir dejándolos contentos a todos, porque imagino que en ninguna negociación se logra eso. Por supuesto, porque hay muchos temas de estos que son más políticos que técnicos. Por ejemplo, también estamos hablando del de la integración que ha sido bien debatido, pero vayamos a uno al cual hay mucho consenso y ninguna posibilidad de que ocurra. El impuesto al diésel. El diésel contamina mucho más que la gasolina y tiene un impuesto que es un cuarto que el de la gasolina. Lo correcto es subir el diésel. Yo estaría a favor de subir, digamos, el impuesto al diésel. Absolutamente. Lo correcto es subir el diésel al mismo nivel de la gasolina. El diésel paga 1,5 UTM por metro cúbico, la gasolina 6. Hay que subir el diésel cuatro veces. Claro, esto me imagino que generaría mucha resistencia. Sí, por supuesto. Pero eso es algo que se puede hacer de a poco. No hay por qué hacerlo del viernes al lunes. Subirlo de un día en 20, de un día para otro. Por supuesto, podemos subir de a 0,5 UTM por año y lo hacemos en varios años. La gradualidad aquí muchas veces es razonable. Pero eso es lo correcto. Habría menos contaminación, menos congestión, menos accidentes de tránsito y si hacemos eso, ganamos en recaudación 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares no es poco. Permitirían, por ejemplo, bajar un punto de IVA y todavía sobran 600 millones. O sea, ¿crees que en el debate debería estar un tema como este? Además, teniendo en consideración que se está hablando del cambio climático. Por supuesto. O sea, tenemos la COP25 y estamos subsidiando los camiones que contaminan mucho. Y esto es unánime en el mundo tributario. El mundo va hacia subir el impuesto al diésel, hacia subir el impuesto a las emisiones, hacia tener impuestos más verdes. Y este es uno. Cuando tú preguntas entre economistas de distintas universidades, distintas tendencias políticas, en general es unánime el acuerdo de que eso es lo correcto de hacer. ¿Y por qué no se hace? No es porque haya discrepancias técnicas, es porque hay temor a que si se hace, los camioneros van a tomar la ruta 5 y van a bloquear la carretera. Entonces, es complicado que no se... ¿O sea, si eres tú que es más un tema político que técnico el no elevar este impuesto? 100% político y un nivel que a mí me parece complicado. O sea, a mí me parece complicado que el Estado de Chile o el Congreso pueda ser chantajeado y extorsionado por un gremio en particular y no se pueda discutir o implementar una política que es buena para todo Chile, excepto para ellos, por ese nivel de extorsión. El Estado de Derecho deja de funcionar ahí, creo yo. O sea, te gustaría que se sumara entonces este punto al debate. Absolutamente, absolutamente. Claudio, te agradezco haber estado aquí con nosotros. De aquí es. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados aquí en latercera.com y pulso.cl. ¡Gracias!